Nuevo capítulo en Resident Evil Revelations. Vamos a ver el Regia Solis. Acá está Jill, observando una metamorfosis. Deberá poner los circuitos en orden y accionar esta consola. Bueno, acá hay unos cuantos infectados. En esta zona del barco. Y vamos a seguir avanzando. ¡Uh! Mira lo que es esto. Este cabezón. Jill va en slow motion cuando corre. Todos los personajes. Y todos estos poseídos son Carlewis corriendo. Mirá quién aparece. No, no podés. Apareció de nuevo la rusa esta. Rachel. Apareció de nuevo y empezó a joder. Ah, indestructible. Bueno, acá sigue Rachel. Lo único que está logrando es que nos gaste toda la poca munición que tenemos. Pero bueno, a veces hay que tratar de sortear y no encaramos de usarse. Acá estamos con la tarjeta de Beltro. Accediendo. Acá estamos saliendo. Tenemos que ir a la prueba. ¡Uh! Tremendo. Estos lagartos. Bueno, acá lo mismo. Acá ya Jill se quedó sin munición y le quedó un sniper que era de terror. Logró zafar, cargón esta metralleta. Pero hay muy poca munición distribuida en este mapa. Bueno, acá hasta no terminar el último, que vienen de manera indefinida, no podrá acceder a ese container en la que se encuentra un pequeño avioncito que lo deberá manejar con control remoto y detener el ataque del tío Jesse, que ahora más tarde lo vamos a ver. Vamos Jill, vamos. Con muy poca munición. Está tratando de eliminar a todo esto. Acá está. Acá abrió el container. Y va a armar un avioncito. ¿Te imaginas armar esto? Necesitas mil años. Acá está el tío Jesse, atención. Este es muy maquiavélico. Acá ya está armado. Para armar esto, te digo, necesitas un manual. Se pregunta por qué razón ha desplegado el reje a Solis. Vamos a lograrlo. Y ahora deberemos cruzar toda esta pasarela que está infectada de zombies y de monstruos de todo tipo. Con un sniper a un metro. Ahora sí. Acá está el tiempo. En cuenta regresiva. Así que tenemos que llegar antes de que todo esto sea abortado. Grandes explosiones. Esto te digo que me encanta. Dispararle a esos tanques. En esa explosión. Estamos terminándolos. Y hay que tratar de esquivarse todos los que se puedan. Si no, no lográs el objetivo. Ahora sí. Tenemos que ir a la sala de control. Te digo que está complicado. Encima está esta Raja. Es una cosa insoportable. Bueno. Ahora sí. Lo único que queda es un disparo con una bazooka. Y fíjate lo lastimada que está. Un mosquito que la pique. Y hay que hacer todo de nuevo. Atención. Deberá entrar a este lugar. Estos son los controles. Sí. Se ha logrado. Mirá. Está malherida. Jill. Venga. Consíguelo. Y ahora sí. Acá va. El despegue del Regia Solis. Deberá neutralizar los planes maquiavélicos del tío Jesse. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Va! 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 ¡Va!